Hola a todos, yo soy Grisa Mina del canal, una mexicana en Turquía y él es... Yo soy Lafer Y el día de hoy estamos en el canal de 2 de los nivianos porque estamos haciendo una colaboración Ellos a nosotros nos mandaron unas palabras en Bosnio, pero que vienen del turco Entonces vamos a ver si mi esposo las adivina Pero bueno, eso va a estar en nuestro canal y pues los invitamos para que se pasen a ver ese video Y bueno, nosotros vamos a... Bueno, mi esposo le va a mandar a Mir unas palabras en el lenguaje balcánico Que hablan en la casa de él, él es turco, pero pues su familia viene de los Balcanes Entonces ellos tienen un lenguaje pues de allá Así que vamos a ver si a Mir las adivina Dime turco Ok, entonces bueno, los esperamos en nuestro canal Hola a todos, ¿cómo están? Como vieron en la introducción, este es un video en colaboración con Gris, Grisa Mina Que es una mexicana que vive en Turquía Bueno, y es más entre el turco y a Mir En este caso, bueno, ella ya lo explicó perfectamente Lo que hicimos es que a Mir le envió palabras turcas que se usan en su país A él para ver si significan lo mismo Y el turco le mandó palabras balcánicas a Mir Y a Mir va a ver, va a decir si significan lo mismo en su país Así que empecemos Una cosa para aclarar es que a Mir no vio el video y solamente va a escuchar Bueno, empecemos Número uno Zagare 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 Lo siento, pero no sé, eso no significa nada Zagare en Bosnia no, nada Nada, ni cerca No Que se pronuncie un poco diferente No Zagare no No sé Vamos a ver qué significa Ah, vamos a ver Ah, vamos a ver Ah, vamos a ver Meaning Boy 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 O no No, no Para nosotros es muy diferente Es Diatrak Bechko Momak Sí, es muy diferente Zagare no Nunca escuché la gente, pero no sé Vamos a la segunda Sí Número dos Bratku Ah Es decir Es decir Sí Bratku es hermano Hermano, pero como más cariñoso Como hermanito Ah Se puede decir entre amigos Como Y Bratku Seguimos Ah Hermano Hermano Sí Vamos a ver si significa lo mismo Ah, sí Meaning Brother Meaning Brother Número tres Mógu Ubov Creo 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 que dijo Mnogo Ubov Mnogo Sí, significa mucho Ubov no Es una palabra que nosotros no usamos Pero sí que es como bonito Como muy bonito, algo así Creo que dijo eso, no estoy seguro Mnogo ubov Creo que dijo eso Sí Pero se usa la palabra así combinada Allá No, no, no es una palabra Creo que son dos palabras Nogo ubov Que dijo eso Ah, a ver, vamos a ver No sé No sé No sé No sé Muy hermosa Sí, muy hermosa Sí, porque nosotros no usamos ubo tanto, pero sí que significa sí No sé No sé No sé Qué es Lai Kuchka Para Puede ser Pero Como Porque es como Lai Lai Como laia Que es Ladrar Kuchka Es como Como Pera Como, como, ¿qué? Como Pero, pero Ah, como Como hembra Sí Ah, hembra Perro Sí, no sé Perro que ladra mucho Sí, puede ser No sé Cualquier cosa Pero Pero Vamos a ver Vamos a escuchar a ver qué significa Ay, perro que ladra mucho Meaning Daisy Flower No sé En Bosnian Nada que ver No usamos eso Daisy Flower Margarita Margarita, ¿cómo le dicen algo a Margarita? Ah, ¿cómo es? Margarita es... Tra... Ah, ¿cómo es Margarita? Es Margarita Es Margarita Oh, me olvidé No, es Margarita Margarita No, no es Margarita No voy a ver No, no No, no ¿Sve que es Daisy? Margarita, pero en Bosnia ¿Cómo se llama Margarita en Bosnia? Patuta No, no No, no No, no No, es muy diferente. Creo que él definitivamente no es de Bosnia, no es de Croacia, no es de Serbia, ni muy trinco. Creo que es de Macedonia, porque eso no, no sé, no sé, no usamos eso. Veamos, ¿qué significa? Meaning, word, to tell something. Palabra. To tell. Ah, word, something. ¿Cuándo quieres decir algo? No, gracias por enseñarnos. No, 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 no puedo entender qué es lo siento. Pero anon sabe el significado. Meaning, ¿cómo está el negocio allá? ¿Cómo está el negocio allá? Uff, ¿cómo lo tienes? En Bosnia no le prevemos el trabajo. ¿Qué? ¿Cómo está el negocio? Sí, es muy diferente. Creo que eso es de Macedonia. Segura. Próxima. Número 7 Znášli Ah, eso es sabes Znášli es, do you know, sabes Sí, sí, sí Meaning, do you know Znášli, yeah, exactamente lo mismo Número 8 Zelen Prisad Zelen Prisad Zelen Prisad Zelen es verde Prisad No sé qué es eso Prisad Verde, algo verde, no sé qué Meaning, green pier Pera verde Ah, prisad es pera o agua En Bosnia es kruska Es muy diferente Diferente, qué lindo nuestro idioma Que es pera Zelen, sí Verde, algo verde Habil, look at this That's all Colleges in America Look at this Bueno, esas han sido las palabras Que le mandó el turco Fue muy, muy gracioso Que tan pocas Pudieras adivinar Y algo verde Bueno, esperamos que les haya gustado Nos encantó hacer esto Porque a mí me encanta Gris La veo siempre, siempre Y bueno Esperamos que les haya gustado Pasen por su canal Para ver si el turco Adivinó las palabras de Amir Les mandamos un beso enorme A todos Cuídense Y nos vemos en el siguiente video Chau 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 chau